El rector de la Universidad, Isa Benito Ferreira, consideró que la disposición del presidente Danilo Medina de construir 10.000 aulas escolares cosechará resultados positivos para la educación y la economía. Luis Manuel Váez con más detalles de esta y otras noticias desde Santiago. Gracias. Benito Ferreira dice que con las inversiones que hará el gobierno en la educación nacional, las condiciones de ese sector mejorarían considerablemente. Vamos a ver una república diferente, una república dominicana diferente a la república dominicana que tenemos hoy en día. Cuando tengamos un ciudadano que no tiene un grado universitario, pero que tiene la formación, tiene la educación para hacer un impacto en el proceso productivo o de servicio en que se encuentre. De manera tal que la educación es fundamental y valoramos efectivamente la decisión del gobierno dominicano, de la sociedad civil, de todo el pueblo dominicano que al unísono dijeron tenemos que invertir en educación. En otras noticias en el municipio de La Vega celebran el 39 aniversario de la fundación del partido de la liberación dominicana. Con la inauguración de la escuela de formación política Don Juan, la cual tiene como misión la de clases sociales en la república dominicana, partido político como base fundamental de la democracia, entre otras. Convencidos estamos de que el mejor sistema político es la democracia, pero tenemos que luchar para lograr una democracia fortalecida, que se practique en todos los niveles, incluyendo al interno de los partidos. Esto se puede conseguir con partidos políticos fuertes y no nos referimos a fortaleza de su militancia de manera física, sino a una fortaleza que se logre con militancia educada. Ya para finalizar la dirección regional del Ciudad Central de la Policía Nacional, investiga la circunstancia en que dos hombres se resultaron muertos a tiros en Villa González el pasado fin de semana. Con relación al caso que ocurrió en el sector Palmar Arriba de Villa González, la Policía Nacional hace un llamado a los prófugos Robinson, alia Pilloyo y Ariel Santos Martínez Reyes, a que se entreguen por la vía que ellos consideren para evitar consecuencias. Andan fuertemente armados. Asimismo, el vocero de la Policía en Santiago informó que se activa todavía lo que son los operativos preventivos como parte de las tradicionales fiestas de Navidad y fin de año. Esto es todo en esta parte. Vuelvo contigo. Muy bien, gracias, Luis Manuel, por estas informaciones desde Santiago.